¿No? Hola. Hola, abuelita. Hola, hola, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo va? Me encanta verte. Ay, sos tan linda que me duelen los ojos de verte en la televisión. ¿Cómo estás? Estás un poco kirchnerista últimamente. El sábado te vi con Babi Echecopar. No se rían, por favor, que no termine el chiste, por favor. Por favor. Por favor. Cuando Babi dijo, este es el peor gobierno de la historia, y vos dijiste, más que el de Macri, que te estás por afiliar a la Cámpora, querida. Así no, ¿eh? Así no. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está, Diego, tanto tiempo? Bien, Mirta, ¿cómo está viendo esta... Hágame un favor y no interrumpa tanto, querido. Queda muy feo interrumpir así un invitado. Queda muy feo, querido. ¿Cómo está viendo esta conversación? ¿Vio qué linda que es mi nieta? Es hermosa. Es hermosa. ¿Cómo le brillan los ojitos al psicólogo, eh? Picarón como todo freudiano. Vivian. ¿Usted es casado? Escúcheme. ¿Es casado, querido? No, respóndame la pregunta. No, escúcheme. Acá la que pregunta soy yo. ¿Usted es casado? Escúcheme, ¿cómo está viendo...? ¿Es casado, querido? Ojo con el WhatsApp, eh. Que es más letal que el coronavirus en esta pandemia. Bueno, bueno. Escúcheme, ¿cómo estás...? Son todos iguales los psicólogos, por eso nunca me analicé. Te hacen acostar en un diván, te envuelven con palabras, revuelven el pasado. Muy degenerados, la verdad. Yo por eso me autoanalizo, Seigman. Practico la introspección. Miren si a esta altura voy a pagar para que un tipo me diga... No, señor. Muchas gracias, Mirta. Bueno, le mando un beso... Espere, espere, no me saque del aire. Le mando un beso a Lady Amado, que hable un poco más. Que hable un poco más. Gracias, Mirta. El cupo femenino es la mesa, eh. Vamos, las mujeres empoderadas. ¿Está Nacho algo para Nacho? ¿Está Nacho acá también? Gran productor. Gran productor. Gran productor. Me emociona verlos ahí. Ahí está todo. Ahí está Nacho. Bueno, muchas gracias. ¿No me van a preguntar opinión sobre el gobierno? Así no, eh. ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo que les corten la pauta a ustedes? Bueno, estamos bien. Gracias, Mirta. No de nada, querido. Recuerden, señores. Como te ven... Te tratan. Y si te ven bien... Te contratan. No, te vacunan. Pasiva de aspiraña. Está muy bien. Bueno, vuelve, Mirta. Gracias, Mirta. ¿Tú? Bien. Nos vemos. Passiva de aspiraña. Gracias por ver el video.